Un hombre identificado como Carlos Alberto Dávila Sánchez, de 44 años de edad, acabó con su vida este sábado. El deceso de Carlos Alberto Dávila Sánchez, padre de tres hijos, se produjo este sábado 6 de febrero en hora de la noche en una vivienda ubicada en la calle 32 con carrera 11 del barrio Balboa, ubicado al norte de la Ciudad Señora. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a Dávila Sánchez a tomar la fatal decisión de terminar con su vida. Carlos Alberto se desempeñó por más de 20 años como fotógrafo en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros. El cuerpo de Carlos Alberto Dávila Sánchez, hijo del también fotógrafo Alberto Dávila y presidente del vendedor del Parque Santa Bárbara, es velado en la funeraria de San Martín y sus exequias se realizarán este martes a las 2 de la tarde en la Catedral San Pedro de Buga. William Ortao Loaiza, CNC Noticias Buga.